de la tarde. Bueno, vamos a saludar en la presencia aquí en cabina, allá se encuentra don Pedro Jiménez y don Virgilio Félix. Dime si está Aníbal Herrera y César Cabrera, ¿están por ahí? Aquí estamos, patrón, aquí estamos. Estamos presentes. No, ya está, ya está chelcha, ya está chelcha de cobrar la casa, hay que acabar Antonio. Claro, claro. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Virgilio. Saludos al país, saludos a mis compañeros allá en la otra cabina. Aníbal Herrera, hermano, César Cabrera, que ya se vacunó, no por periodista, sino porque... Por la avanzada edad. No, no, porque entra en el rango. Nunca César iría a violentar las normas. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes, Virgilio. Que sí usó tráfico de influencia porque él no es ninguna de las dos. Así es. Saludos a don Pedro, saludos a doña Consuelo. Los buenos deseos de Pedro hacia nosotros. No, no. Ahora César, ¿tú te ve bien? Buenas tardes, para la edad. Buenas tardes, Pedro. Adelante, patrón. Y es verdad que Puerto Rico tiene el peligro de más alto de las rivas. Vamos a dejar de, vamos a entrar a la vaina seria, vámonos a hablar disparate aquí, vamos arriba, Pedro. Yo ando buscando esa vaina por todos los lados. Qué barbaridad. Aquí hay gente que va a haber que amarrarlo, ¿eh? Pero hace tres años. El PLD ha dejado a la gente mal. Mira, adelante, Pedro, adelante, Pedro. Hace tres años, los boricuos estaban cogiendo para acá. Adelante, Pedro. Y Puerto Rico es una nación que yo la quiero muchísimo, ¿eh? Salimariot. Eso no está en discusión. Adelante, Pedro. Bueno, yo voy a revisar esos datos. Yo no soy muy bueno en... No dedique tiempo a eso. No, ok. Bueno, lea ahí la gente tuya. Ah, bueno, ahorita hablamos fuera del aire. Bueno, quería hablar de la planta nuevamente porque tengo nuevas informaciones, pero voy a hablar de esa planta mañana y de sus efectos contaminadores y voy a hablar también de la permisología porque el propio gerente, en una entrevista que concedió en un canal amigo, decía y daba cuentas de la cantidad de permisos que hacen falta para poder operar la planta. Entonces, no sé por qué los titulares y los espacios pagados de ayer, pero vamos a hablar de eso un poquito más, más tarde. Bueno, quiero... A mí lo que tienen que aclararme del documento de ayer, el espacio pagado, es... ¿Quién es el titiritero? Ese yo quiero conocerlo. Yo quiero conocerlo también. Que me lo digan, por lo menos escondido que me lo digan. Sí, yo quiero conocer eso. A mí que... Hay que tener responsabilidad también. Sí, claro, porque aquí la página de los periódicos cogen todo y la gente habla y habla y habla. Bueno, vamos a ver. Suerte que todo lo que uno dice aquí, yo traigo mi documento y lo que no, lo tengo ahí guardado en mi casa o en el baúl de la guagua. Miren, señor, el caso Coral. Uf. El caso Coral, que en prima fase, prima fase, porque según vamos leyendo el expediente acusatorio de doscientas y tantas de páginas de la medida de coerción, van saliendo nombres a la luz pública y van saliendo desde el punto de vista de la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, la PEPCA, Verbigracia Camacho, Verbigracia Jenny Berenice, ellos tienen un expediente firme, robusto, contundente para lograr el año de prisión preventiva que están pidiendo y posteriormente lograr una condena contra estos acusados. Eso dicen ellos y uno no tiene por qué dudarlo, porque no fuimos nosotros los que hicimos ese levantamiento fueron ellos. ¿Qué pasa? Han salido nombres de militares activos, mayores generales también, que a mí me preocupa el curso y el derrotero que esto pueda tener. Lo primero que hay en este momento, y voy a ser categórico con esto y lo voy a repetir hasta el cansancio, yo no voy a defender a nadie. No, no, no. Yo voy a abogar por el debido proceso, por el respeto a la dignidad humana, por el respeto a los rangos militares que hay que respetarlo dentro de los procesos, porque si bien es cierto que ante Dios somos todos iguales, no es menos cierto que en la tierra hay unas consideraciones. Y ante la justicia también, sí, ante la justicia también, pero también hay unas condicionantes en lo que es el proceso de acusación que no nos pueden igualar a todos. ¿Por qué? El rol que nosotros jugamos como periodistas no es el mismo rol que juega a Mauri con los controles. El rol que juega nuestra productora que arma el contenido de estos programas y contacta a nuestros invitados no es el mismo rol que juego yo. El rol de un ingeniero no es el mismo rol de un general. ¿Por qué ustedes ven que la propia ley contempla a cuáles personalidades públicas le corresponden seguridad, le corresponde que tienen estos vehículos que van delante de ellos motores, ¿cómo se llaman? Franqueadores. Los franqueadores. O escoltas. O escoltas. Hay escoltas y hay franqueadores. El franqueador va abriendo paso para que ese vehículo, por los niveles de riesgos que puede tener, detener al VIP que va montado allí, llámese presidente de la república, vicepresidente de la república, presidente de Dirección Nacional de Control de Drogas, que está dándole el frente al crimen organizado al narcotráfico, jefe de la Policía Nacional, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Senado, tienen justificación legal. Que aquí se haya relajado todo eso y que cualquier raca vaca anda con siete guardias, tres franqueadores abriéndole el paso para que no se paren en semáforo, que un director de una institución recaudadora pare todo el vecindario cuando él entra a su casa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora bien, la ley establece que cuando usted tiene bajo un proceso de investigación o en el proceso ya de la acusación a militares y policías, estos deben ser y guardar prisión en cárceles militares y policiales. Esas cárceles están. Y tengo entendido, y tengo entendido que el Teniente General Díaz Morfa, tan pronto se enteró del apresamiento del mayor general Cáceres Silvestre, un hombre con el uniforme activo, con el rango activo. General Dos Estrellas. General de Dos Estrellas durante ocho años, que no es Paje Coco, hermano, acudió al Ministerio Público, mandó al consultor jurídico para enterarse a viva voz cuál era la condición de ese oficial y de los demás oficiales que estaban detenidos. Y le recordó al Ministerio Público que ese oficial debió estar bajo la, bajo el cuidado del Ministerio de las Fuerzas Armadas. En una cárcel que tiene el Ministerio de las Fuerzas Armadas equipadas, desde Cabo, Sargento, Teniente, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, hasta oficiales. Igual la policía tiene su propia cárcel en Mano Guayabos. En Mano Guayabos. Claro. Y tiene una clasificación del tipo de de celda según el rango. Por nivel. Porque hay un estatus, señores. No es verdad que Cáceres Silvestre, que llegó al grado de mayor general, haya cometido o no los ilícitos que se le imputen, merece estar en una prisión donde hay delincuentes comunes, que atracan con un cuchillo en la mano, que le quitan la vida a uno de nuestros hijos para arrebatarle un celular. No, no, eso no es justo. Eso no es justo. Vuelvo y repito, antes de que empiecen a escribirme porquería a la gente del PRM, si porquerías, por Twitter, que tengo que meterle su boche porque no leen para acusar y yo le pego su boche para que no jodan conmigo. Pero ¿por qué tienen que ser del PRM, Pedro? Yo te explico después, ese no es el tema. Te lo puedo explicar con lujo de detalle, no creo que te convenga la explicación en público. Ok. No creo. Ok. Entonces, ese mayor general nunca debió ser apresado en las condiciones que fue apresado. Y yo estoy hablando de debido proceso, porque si usted requiere la presencia de un oficial, sea de alta investidura o de baja investidura, de alta graduación o de baja graduación, me refiero al tema de oficiales superiores, oficiales subalternos que está establecido en el escalafón de las Fuerzas Armadas. Usted le manda una notificación al ministro para que el ministro se lo ponga ante su despacho para usted hacer el interrogatorio. Eso es lo que manda. No te agarra un sargento mayor que ponga de boca abajo, con dos esposas en la mano, a un mayor general. Sí, señor. A un teniente coronel. Y eso pasó. Eso no se lo pasó con Cáceres. Eso pasó en los allanamientos. Que le voy a pedir dos minutos adicionales. Porque, señores, las cosas que yo me he enterado son terribles dentro de lo que es un verdadero proceso judicial. Hay un protocolo para el arresto. Y lo hemos discutido montones de veces. Señor Ángela Costa, a usted lo venimos a apresar porque usted está siendo investigado y casi imputado por esto, esto y esto. Eso debe decirlo la orden de arresto. No a lo loco. Eso es una orden motivada que hay que mandársela al juez de los juzgados de la instrucción motivada. Y se lo dice, no, no, no. Eso no aplica. Llévese eso para allá. ¿Cómo yo le voy a dar un orden de arresto por eso? Usted no tiene elementos que justifiquen eso. Eso es así. Y lo saben los que lo están haciendo. Entonces, tú agarras un sargento que fue subalterno, que es subalterno de estos oficiales, que lo pone boca abajo y le pone dos esposas. Señores, ustedes no saben que nosotros estamos corriendo en un riesgo institucional dentro de las Fuerzas Armadas sin precedentes. La República Dominicana. En eso yo estoy muy de acuerdo contigo. Miren, el malestar que hay hoy dentro de las Fuerzas Armadas por lo que ha estado pasando con sus compañeros de armas ante la mirada indiferente de las autoridades que tienen que ponerle un alto a esto, es inmencionable, indescriptivo. Descriptivo. No lo es, Ángel. Porque desde mayores generales activos, retirados, ex jefes, ex ministros están indignados. Porque es que ahora todos se están viendo bajo la misma lupa, bajo la misma sombrilla. O sea, mañana me pueden venir a buscar y humillar a mis hijos. Cuando yo terminé este programa, me encontré un coronel amigo. De los que trabajaba con general Cáceres, no voy a dar su nombre porque él me pidió reservas. A mí me dio pena ver a ese militar que yo lo conozco, yo sé cómo él se ha entregado a las Fuerzas Armadas sin una sola falta en el ejercicio de su profesión militar. Me dice, Pedro, yo tengo una granjita de cerdo. Todos tenemos que hacer algo para poder cubrir y subsistir y mantener nuestra familia. Se me llevaron hasta el maíz. A mí un sargento mayor me tiró boca abajo y de abajo gritando, yo soy un coronel. Eso no importó. Me dejaron, me humillaron, me mostró fotografías de sus hijos orando sin camisa para la tranquilidad de su familia. Ahora pregunten, ¿y ese oficial lo apresaron? No. Le embargaron las cuentas, le incautaron la granjita de cerdo que tenía, algunas cosas que encontraron ahí se lo llevaron todo a su paso, las que no la tiraron. ¿Y ustedes creen que eso es justo? ¿Y ustedes creen que eso a un sistema de justicia le va a ser bien? ¿Ustedes creen que puede ser creíble mañana ante la opinión pública, ante un juez, que a la gente se le malogre, se le maltrate, se le veje para someterlo a un proceso? No. Porque yo estoy seguro y me atrevo a meter las manos en el fuego y no me quemo. Ay no. De que todos esos oficiales, si lo citaban, acudían a esas citas que le hacía la justicia. Todos tienen arraigo. Todos tienen arraigo. El principal arraigo, ¿sabe cuál es? Su carrera militar. El principal arraigo de un militar no es la riqueza que pueda ostentar. Es su rango que cuando el Poder Ejecutivo, por la razón que sea, decide separarlo, le desbarata la vida. Le desbarata todo, hasta las ilusiones se les van. Entonces, yo quise traer esto porque se suspendió el conocimiento de la medida. Procesalmente yo sabía que eso iba a ocurrir, que los abogados de la defensa iban a pedirle al Ministerio Público que le permita documentarse, estudiar las pruebas que tiene el Ministerio Público para sustentar esa acusación. Y el juez... No, lo peor es que no han podido discutir con sus... Con sus clientes. Porque los tienen aislados. Los tienen aislados. No han podido discutirlo. Mira, esto es verdad, esto es mentira. Esto pasó, esto no pasó. Esto es tuyo, no es tuyo. Nunca hubo una conversación entre abogado y su defendido. Bueno, hubo un abogado que cometió un error garrafal y yo hubiese preferido que no... Si yo hubiese sido el general, yo hubiese preferido que no hablara por mí, pero... Bueno, siempre habrá... Entonces, yo vuelvo y repito y concluyo. Cuando Pedro termine, dame dos minutos, por favor, con ese tema. Ok, no, estoy perfecto. Mira, yo no digo que sean culpables, que sean inocentes, porque como dije el primer día, yo no estaba ahí. Ahora, yo voy a defender la dignidad humana, yo voy a defender el debido proceso, yo voy a defender a que las familias de esos imputados no tienen que nada que ver con los hechos que le imputan a esas cabezas. Porque si hicieron 27 allanamientos, si embargaron propiedades de esas personas procesadas y las demás investigadas, deberían estar todos presos o no. Entonces, me humillas, ya los vecinos me ven como un ladrón, la sociedad me ve como un ladrón y también tú vas a hacer que mi subalterno también me pierdan el respeto. Yo pido que a esos oficiales se les envíe, mientras dure su proceso, a las cárceles que la propia ley establece donde deben ellos guardar prisión ante una investigación o ante una acusación penal para que las Fuerzas Armadas garanticen que esa persona no se retrotraiga del proceso que se le lleva a cabo. Y haré justicia, Jenny Berenice, Camacho, la gombra. Ojalá y no estén sembrando vientos. Adelante, César. Pero aquí hay condiciones para que los militares se levanten en armas. No, no, no. En contra del sistema. No, 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 no. Pero señores que lo estamos enseñando a todo día a día. No, 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 no. Aquí recientemente dos cabos le entraron a Galleta a un general y no pasó nada. Hasta ahí no, Pedro. No, no, no. Adelante, César. Que aquí no, ¿qué? No.